El Salmo de hoy yo sí que invitaría a que lo hiciéramos unidos a tantas personas pues que pasan en estos momentos auténticos quebrantos de corazón y humillaciones. Tantos cristianos que son perseguidos y también tantas personas pues que sufren situaciones en las cuales como que parece que Dios está alejado de su vida. El Salmo de hoy es efectivamente un Salmo de lamento pero también un Salmo de esperanza en la obra de nuestro Dios. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi maldad. Limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu firme. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. No me arrojes de tu presencia, no retires de mí tu santo espíritu, pues, humillado, tú, no lo desprecias. Pues, no es el sacrificio lo que te complace, y si ofrezco un holocausto, no lo querrías. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. El sacrificio que Dios quiere es un corazón contrito. Un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Bueno, pues, voy a hacer un poco la presentación de don Vicente Edgar, que es el que hoy, pues, nos va a dirigir su palabra. Don Vicente Edgar, que nació en Valencia en 1976, fue ordenado sacerdote en el 2001 por el arzobispo de Valencia, don Agustín García Gasco. Desde ese año hasta el año 2004 fue párroco de Santa Ana en la localidad de Zarra, en la asunción de Nuestra Señora, en Teresa de Cofrentes, y en Santa Catalina, Virgen y Martín, en Jarafuel. Durante los siguientes cinco años, es decir, hasta el 2009, fue párroco de Nuestra Señora de Terramelar de Paterna, cargo que compaginó con la presidencia de la Comisión Diocesana de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia. Y con ese cargo, pues, organizó y participó en la Jornada Mundial de la Juventud de Sidney de julio del 2008. Desde el 2009 hasta agosto del 2013, ha estado en Roma, donde ha ampliado sus estudios de derecho canónico. En el año 2012, él participó como asistente y miembro de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos en la XIII Asamblea General Ordinaria del llamado Sínodo de los Obispos. Licenciado en Teología, en estos momentos está acabando el doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia de la Universidad Gregoriana y la licenciatura en Sagrada Liturgia en el Pontificio Ateneo de San Anselmo. Actualmente, desde el 23 de agosto del 2014, es párroco en San Pedro Apóstol de Albalat de la Ribera. Y también profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, del Centro de Estudios Teológicos del Seminario Diocesano de Castellón y del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas. Sintetizando su biografía, pues, evidentemente, ha compaginado y compagina las tareas pastorales y docentes, lo cual, pues, evidentemente, pues, le permitirá darnos una conferencia que nos pueda edificar en este ámbito de la espiritualidad desde la liturgia como realidad sumamente importante en la vida cristiana. Porque la liturgia, todos la participamos, todos vamos a misa, por lo menos los domingos, y a lo mejor, pues, si nos fijáramos más y le sacáramos más el contenido a las oraciones que hacemos y que decimos, pues, creceríamos en la vida espiritual. Y dado que vamos a ir a misa, pues, por lo menos, saquémosle el provecho a eso. Pues, con eso ya tienes la palabra para la conferencia. En el Pontificio Ateneo de San Anselmo, la asignatura de liturgia y espiritualidad ocupa 24 horas docentes, con lo cual, sintetizar 24 horas de clase en poco menos de 40 minutos es un poco tarea imposible. Pero sí quisiera dar algunos rasgos, algunas pinceladas sobre la cuestión entre la relación entre liturgia y espiritualidad, o más bien, cómo la liturgia está llamada a ser la fuente de la vida espiritual del cristiano. En primer lugar, quisiera hablarles de la relación entre espiritualidad y liturgia, o más bien, entre cómo, progresivamente, la espiritualidad y la liturgia, que nacieron unidas en el inicio de la iglesia, se fueron posteriormente separando. En el origen de la historia de la iglesia y del culto cristiano, la espiritualidad cristiana estuvo fuertemente unida a la vida litúrgica. De hecho, la experiencia de la Eucaristía, junto con la celebración de los demás sacramentos, de modo muy particular, los sacramentos de la iniciación cristiana y la oración litúrgica, eran el sustrato de la vida espiritual de aquellas primeras y pequeñas comunidades cristianas. Quizá uno de los elementos más desconocidos de la iglesia primitiva, junto con la celebración dominical de la fracción del pan, sea el hecho de que los cristianos, cuando todavía no existía la Eucaristía diaria, la celebración diaria de la Eucaristía, sí que se reunían todos los días en varios momentos para orar en común, en torno al obispo. Normalmente, una celebración más importante a primera hora de la mañana y al final de la tarde, el origen de nuestras actuales laudes y vísperas. Y eran una fuente inagotable de espiritualidad y de vida cristiana para aquellos fieles, que día tras día, en torno al obispo, iban rezando y meditando tanto los salmos como la palabra de Dios. Tendremos a pensar que la liturgia de las horas nace en el ambiente monástico. No es así. Nace en el ambiente parroquial, o diríamos hoy catedral. Y son, en un momento determinado, los monjes los que conservan un uso litúrgico que se va perdiendo progresivamente en las distintas, hoy diríamos parroquias, podríamos decir, en las distintas comunidades cristianas en torno a la persona del obispo. En todo caso, Eucaristía y oración común nutrían y robustecían al pueblo de Dios, enfrentándose así a la persecución y a la evangelización. Porque en los primeros siglos de la Iglesia, la Iglesia tuvo que afrontar precisamente la gran tarea de la evangelización del mundo antiguo al mismo tiempo que era perseguida. Y esta espiritualidad fuertemente arraigada a la liturgia fue la que le permitió realizar estas dos acciones fundamentales. Resistir en la persecución y al mismo tiempo realizar la obra de la evangelización. Posteriormente, y en los inicios de la Edad Media, por diversas razones de tipo cultural, se va a producir una ruptura entre liturgia y vida espiritual. O más bien, la liturgia va a quedar incapacitada para dar contenido a la vida espiritual de los fieles. Un elemento fundamental para entender este proceso es la privatización de la celebración de la Eucaristía. La celebración de la misa quedará únicamente en manos de los clérigos, solamente en manos del sacerdote, y la oración de las horas únicamente en manos de los monjes o de algunos clérigos reunidos en la catedral en torno al obispo. Cuando el pueblo fiel queda alejado de la celebración litúrgica, tiene que buscar la fuente de su vida espiritual en otros lugares. Dada la escasa formación del pueblo de Dios, era imposible que la Biblia fuera esa fuente. Además, el lugar, digamos, de la escritura en la vida de la Iglesia en aquella época, era verdaderamente complicado, dado el grado, en primer lugar, de analfabetismo dominante en la propia sociedad, como también la dificultad de obtener una traducción del texto bíblico. Por tanto, era bastante complicado que, una vez la liturgia dejó de ser la fuente de la vida espiritual, pudiera ser sustituida por la escritura. El pueblo de Dios pasa entonces a vivir su vida espiritual fundamentalmente desde las devociones populares. El lugar que ocupaba la liturgia como centro de la vida espiritual de los fieles, pasó a ocuparlo la religiosidad popular. Este proceso, que comienza a partir del siglo VIII, llevará a que la liturgia sea comprendida más como un culto público que hay que cumplimentar para contentar a Dios, pero no sea considerado un elemento esencial o central de la vida espiritual de los fieles. Cuando estamos acabando el siglo XIX e iniciando el siglo XX, surge en la Iglesia lo que se ha venido a llamar el movimiento litúrgico. El movimiento litúrgico es una respuesta a esa profunda división entre liturgia y vida espiritual en los fieles, y también surge como un redescubrimiento de la importancia, precisamente, de la vida litúrgica en la vida de los primeros cristianos. Grandes teólogos de la liturgia del siglo XX, yo citaría en este caso, sobre todo a Romano Guardini, se dan cuenta, desde una profunda preocupación pastoral, de la necesidad de volver a la liturgia como fuente primaria de la vida espiritual de los fieles, y van a proponer, van a intentar, que los textos y los ritos de la liturgia vuelvan a ser el contenido esencial y el fundamento de la vida cristiana, y por tanto, de la vida espiritual. Hemos de pensar en el modo en que se celebraba, por ejemplo, la Eucaristía, antes de la reforma promovida por el Concilio Vaticano II. La misa era algo que realizaba el celebrante. Competía únicamente al celebrante, que pronunciaba los textos en latín y además en voz baja. Mientras, el pueblo de Dios se unía a ese ofrecimiento del sacrificio que realizaba el sacerdote, que era obra privada del sacerdote, se unía mediante el rezo del Santo Rosario, del Vía Crucis o de otras devociones similares. En otras ocasiones, mientras el sacerdote decía la misa, desde la trona que tenemos en muchas de nuestras parroquias, otro sacerdote, otro clérigo, realizaba un sermón o plática espiritual, por supuesto inconexa, tanto del misterio celebrado como de la palabra de Dios que se proclamaba. Únicamente la campana anunciaba el momento de la consagración para que cesara toda actividad, podíamos decir, privada, y todos se unieran para observar piadosamente el misterio de la transubstanciación. De hecho, el propio Pío XII, en la encíclica Mediator Dei, cuando habla a los albores del concilio Vaticano II sobre la participación de los fieles en la Eucaristía, dice que muchos fieles cristianos son incapaces ciertamente de usar el misa romano, aunque esté traducido en lengua vulgar, y que no todos están preparados para entender rectamente los ritos y las fórmulas litúrgicas. Por tanto, pueden, ciertamente, echar mano de otra manera que a algunos les resulte más fácil. Pueden, por ejemplo, en la Eucaristía, meditar piadosamente los misterios de Jesucristo o haciendo otros ejercicios de piedad y rezando otras oraciones que, aunque diferentes de los sagrados ritos en la forma, sin embargo concuerdan con ellos por su misma naturaleza. Hasta aquí la cita del Papa Pío XII. Pío XII, por tanto, y la Mediator Dei entienden que la participación litúrgica del fiel no puede ser una participación en la propia Eucaristía mediante los ritos y las plegarias, que sólo realiza el sacerdote, pero puede unirse mediante otras devociones que ciertamente son similares en cuanto al contenido, podíamos decir, en cuanto al contenido de fe respecto de la propia celebración de la Eucaristía. El gran cambio va a venir con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, a través de su constitución sobre la liturgia, Sacrosantum Concilium, va a realizar un cambio fundamental en la comprensión de la celebración cristiana e introduce el elemento pastoral como la base para que la liturgia volviera a ser la fuente de la espiritualidad cristiana. Y así, hay varios elementos que el Concilio introduce con este objeto. En primer lugar, la celebración en la lengua propia de cada pueblo, la simplificación de los ritos, la mayor claridad ritual a la hora de celebrar los sacramentos, evitando muchísimas duplicidades, o incluso algunos elementos que con el tiempo habían dejado de comprenderse. La mayor abundancia de la palabra de Dios dentro de la celebración eucarística, hemos de pensar en la suerte, la dicha que tenemos los cristianos hoy, que prácticamente en tres años, asistiendo a la Eucaristía dominical, leemos prácticamente todos los evangelios completos y los textos más importantes de toda la Escritura. Pero es que si además asistimos a la misa diaria, en tres años habremos leído prácticamente toda la Biblia. Esto es un elemento muy importante y un cambio verdaderamente sustancial del Concilio. Pero sobre todo, y estoy convencido de ello, uno de los elementos esenciales para volver a unir liturgia y espiritualidad, o para que la liturgia volviera a ser la fuente de la vida espiritual de los fieles, fue la renovación del concepto de participación litúrgica, un concepto clave para poder entender esta nueva visión de la relación entre liturgia y espiritualidad. En primer lugar, paso al punto dos del esquema. Para poder hablar de la participación litúrgica, hemos de distinguir con claridad entre intervenir y participar en la Eucaristía. Lo digo porque muchas veces esta confusión genera no pocos problemas. Mirad, intervenir en la Eucaristía supone realizar y ejercer un ministerio concreto. El que más interviene en la celebración litúrgica, ciertamente es el que la preside, porque a él le corresponde dirigir la celebración y pronunciar la gran parte de los textos. Interviene también el lector que sube a Lambón a hacer la primera lectura, o el salmista cuando canta el salmo, o los fieles que hacen la oración de los fieles, o los fieles que presentan las ofrendas. Intervienen en la celebración. También intervienen quienes pasan la colecta. Intervienen todos los que colaboran con la realización ritual del sacramento. Pero participar e intervenir no son la misma cosa. Porque si caemos en esa confusión, podemos llegar a pensar que si no hay una intervención dentro de la celebración de la Eucaristía, no hay una verdadera participación. Esto nos puede parecer algo obvio o evidente, pero vayan ustedes, por ejemplo, a una celebración de unas primeras comuniones, donde todos los niños han de hacer algo, han de intervenir, porque creemos que si no intervienen todos, no participan todos. Participar e intervenir son cosas diferentes. Para que todos podamos participar en la celebración litúrgica, es necesario que algunos intervengan. Pero no todos tienen que intervenir para que realmente puedan participar. O no es necesario que haya una intervención concreta para que alguien participe plena y fructuosamente de la celebración litúrgica. La participación litúrgica, ¿cómo la entiende el Concilio Vaticano II? Dice Sacrosantum Concilium en el número 11. Mas para asegurar la plena eficacia, la plena eficacia de la celebración, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo. Primer elemento. Para participar en la celebración litúrgica, hay que tener una recta disposición de ánimo. Si uno va a la celebración litúrgica y tiene la mente y el corazón en otra cosa, difícilmente va a poder participar de la liturgia. Segundo, que pongan su alma en consonancia con su voz. Es decir, cuando participamos en la Eucaristía, aquello que nosotros decimos y pronunciamos tiene que estar en consonancia con lo que vive nuestra alma. Cuando yo digo yo confieso, cuando pronuncio el yo confieso, cuando digo Señor ten piedad, mi voz ha de concordar con mi alma, con mi estado de ánimo, con mi intención interior. La participación exterior y la participación interior tienen que coincidir, porque si no caemos en el ritualismo y a veces no nos damos cuenta ni de lo que estamos diciendo en la celebración. En tercer lugar, dice, colaboren así, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Los fieles tienen que participar en la celebración consciente, activa y fructuosamente. Consciente, activa y fructuosamente. Esta es la base de la espiritualidad litúrgica. Una participación consciente. Es decir, cuando nos dirigimos a la celebración y especialmente de la Eucaristía, hemos de ser plenamente conscientes de aquello que celebramos. Y por tanto, hemos de conocer los ritos de la Eucaristía. Hemos de conocer el significado de todo el proceso de la celebración. Hemos de tener un conocimiento adecuado que nos permita saber en qué momento de la celebración nos encontramos o por qué realizamos este rito o este otro. Y el sentido de cada uno de ellos. Segundo lugar, una participación activa. Que, como digo, no es que haya que intervenir en algún aspecto concreto de la celebración. Sino que uno no puede estar pasivamente sentado en el banco a verlas caer. Uno no puede estar en la celebración de modo pasivo. Ha de estar de modo activo. ¿Cómo se está activo? Evidentemente, escuchando la palabra de Dios cuando se está proclamando, uniéndose a la oración del sacerdote. Pongo un ejemplo. Cuando el sacerdote pronuncia la oración colecta, que es la primera gran oración de la Eucaristía después del acto penitencial y el gloria si lo hubiera, el sacerdote, el presidente de la celebración, dice, oremos. No es una expresión banal. Dice, oremos. Es un imperativo. Es lo que hemos de hacer. Activamente, todos, en ese momento, orar. Y hay un momento de silencio. Oremos. Y entonces el sacerdote recoge con la oración de la iglesia la oración de todo el pueblo cristiano que activamente está presentando su oración. Cuando el sacerdote pone las ofrendas sobre el altar, nosotros no asistimos pasivamente al trasiego del cáliz y de las vinajeras y de las patenas con el pan que hacen los monaguillos, o las personas que ofrezcan en ese momento los dones. Nosotros mismos, en aquel momento, activamente, nos estamos ofreciendo a nosotros mismos en el altar junto con el pan y el vino. Hay, por tanto, una disposición activa dentro de la propia celebración en cada uno de los momentos. Uno no asiste pasivamente a la celebración litúrgica, sino que pone todo su corazón y todo su empeño para que aquello que se está celebrando penetre profundamente en el alma de cada uno de los que en ella participan. Y, además, fructuosamente. Para que nuestra participación sea fructuosa, evidentemente, hemos de tener una disposición para acoger la gracia del Señor, por tanto, no cerrarnos a esa gracia y a esa misericordia que Dios nos hace y, por tanto, como digo, estar bien dispuestos y preparados. La Iglesia, por tanto, dice también Sacrosanto Unconcilium en el número 48, la Iglesia procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios y aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del sacerdote, sino juntamente con él y así se perfeccionen día a día por Cristo, mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Por tanto, a través de los ritos y de las oraciones. La expresión latina perritum et preces, es decir, en la participación activa, fructuosa y consciente, se realiza por medio de los ritos y de las plegarias. Ya no sirve una participación en la que, mientras el sacerdote hace una serie de cosas, la persona está rezando el rosario, rezando el viacrucis, o haciendo... No. La fuente de la vida espiritual se encuentra precisamente en entrar en sintonía mediante los ritos y las plegarias con el misterio que se está celebrando y ser plenamente consciente no sólo de las palabras que se proclaman y de lo que nosotros decimos, sino incluso de los gestos que realizamos. Cuando nos arrodillamos en el momento de la consagración, es un rito concreto que expresa plenamente una actitud activa espiritual, una actitud de adoración. Ciertamente, cuando nosotros a través de la plegaria del Padre Nuestro o a través del rito de la paz o a través de la escucha piadosa de la plegaria eucarística de la gran oración que Jesucristo que preside la asamblea realiza al Padre, nosotros estamos participando de la celebración por medio de los ritos y de las plegarias. Hemos de dejarnos, como digo, inundar el corazón y el espíritu por los ritos y las plegarias que se realizan y se proclaman en la celebración litúrgica. Por eso, he querido hablar de una nueva espiritualidad litúrgica desde la participación litúrgica. Mire, yo creo que durante los últimos 30 años, 40 años, hemos insistido muchísimo en la intervención en la liturgia. Ciertamente, veníamos de una situación en la que los fieles permanecían ajenos a la celebración. Por tanto, había un gran interés en que los fieles fueran conscientes de la importancia que tenía que ellos también intervinieran, fueran, entre comillas, protagonistas, aunque el único protagonista de la celebración litúrgica ciertamente es el Señor Jesucristo. Pero, que hubiera una, la intención de la intervención de que la gente interviniera era ciertamente para hacer comprender que la celebración litúrgica no es un asunto privado únicamente del ministerio ordenado, sino lo que lo es de todo el pueblo de Dios. Ahora bien, yo creo que estamos en un momento en el que la espiritualidad litúrgica tiene que ir del exterior al interior. porque quizá hayamos olvidado en algunas ocasiones la interioridad de los elementos litúrgicos y de, como digo, vivir interiormente lo que exteriormente celebramos. Como decía, muchas veces insistimos en la lectura de la palabra de Dios, en que se haga bien, en que se haga competentemente, pero es muchísimo más importante que la persona cuando se sienta en la celebración a escuchar la palabra de Dios, de hecho, la escuche. Es muchísimo más importante que haya una escucha de la palabra. La actitud interior con la que yo acojo la palabra de Dios es un elemento esencial. Cuando nosotros estamos rezando la gran plegaria eucarística, en la que estamos recordando el momento en el que Cristo instituyó la Eucaristía, nosotros, los fieles cristianos, tienen que vivir interiormente ese momento porque la liturgia nos traslada al momento originario de nuestra propia salvación. Es el Señor quien en ese momento está manifestando su entrega por nosotros y, por tanto, a cada gesto y a cada palabra corresponde siempre una actitud interior concreta que hemos de desarrollar y con la que hemos de esforzarnos. quizá, como digo, un camino importante para mejorar y además grandemente la celebración de la Eucaristía en nuestras comunidades cristianas sea precisamente dar una mayor importancia a la dimensión interior y, por tanto, espiritual de la celebración litúrgica y que esa participación activa, consciente y fructuosa sea una participación profundamente al mismo tiempo interior en la que a cada gesto como digo y a cada plegaria vaya acompañada una actitud interior concreta que me ayude a vivir el misterio que se celebra. La santidad cristiana parte y se desarrolla en la celebración litúrgica. Cuando el Concilio Vaticano II dice que la liturgia es fuente y culmen de la espiritualidad cristiana podemos caer en la tentación de pensar que cuando el Concilio dice la Eucaristía es fuente y culmen está diciendo que lo esencial y fundamental es la propia celebración litúrgica. No, no, el Concilio dice lo que quiere decir. No dice la celebración litúrgica de la Eucaristía es fuente y culmen. Dice la Eucaristía es fuente y culmen. Por tanto, la santidad brota de la Eucaristía es decir, del misterio que se celebra y es la fuente de la que tiene que brotar toda la vida espiritual del fiel y es su culminación claro porque ¿cuál es el objeto de la vida espiritual del fiel? Sino transformar nuestra propia existencia en una existencia eucarística. La Eucaristía es fuente y culmen pero no entendida como la celebración sino entendida como el misterio que se celebra es fuente porque sin Cristo sin la contemplación del misterio de mi propia salvación sin la contemplación de la palabra del Señor que Él me regala cada domingo sin alimentarme de su cuerpo y de su sangre ciertamente yo no puedo alcanzar el culmen de la vida espiritual que es nuestra propia Eucaristización o Cristificación es decir convertirnos nosotros mismos adquirir una forma eucarística en la vida por eso la Eucaristía es fundamento y es culminación de toda vida cristiana porque aquello de lo que nos alimentamos es aquello mismo a lo que estamos llamados a convertirnos en nuestra vida ciertamente que no podemos tampoco olvidar como un elemento muy importante de la espiritualidad del cristiano en relación con la liturgia el hecho de que la liturgia nunca se celebra aisladamente o individualmente esto es un elemento muy importante porque podemos llegar a pensar que la Eucaristía es un asunto individual o privado nunca nunca lo es la Eucaristía siempre tiene un sujeto que celebra que es la Asamblea y por tanto la Asamblea litúrgica nos sitúa a todos en un camino de santidad compartida y esto también es un elemento que nos tiene que ayudar en nuestra propia vivencia de la liturgia como fuente de la vida espiritual cuando celebramos la Eucaristía no la celebramos individualmente y por tanto el crecimiento espiritual ciertamente que se produce en cada uno de nosotros pero se ha de producir también en la comunidad cristiana y por tanto la forma Eucarística no sólo se refiere al individuo no sólo se refiere a cada uno de nosotros sino que se refiere también al conjunto de toda la comunidad celebrante y así no sólo el fiel está llamado a la santidad sino que todo el pueblo de Dios está llamado a la santidad toda la comunidad cristiana está llamada a ser santa la Eucaristía es fuente y culmen de la vida del cristiano y de la vida cristiana de la comunidad cristiana y así no podemos vivir el sacramento de la Eucaristía de un modo aislado sino que hemos de sentirnos profundamente unidos unos a otros en la celebración y en la vivencia espiritual en este sentido la propia liturgia ya nos ofrece elementos que nos ayudan a vivir este aspecto por ejemplo el canto el canto es un elemento esencial porque el canto hace que la unión de las voces haga concordes también los corazones cantamos juntos cantamos unidos cantamos y por tanto se genera unidad y comunión compartimos el mismo pan compartimos los mismos ritos compartimos las mismas plegarias es decir la santidad es un camino que brota tiene su fuente en la liturgia y en la Eucaristía pero no olvidemos nunca esa dimensión comunitaria asistir a la Eucaristía como si fuera un evento privado no es un camino para descubrir verdaderamente la fuente la fuente espiritual que tienes que es la liturgia que nos habla de la salvación y de la santidad no solo como individuos sino también como iglesia como comunidad cristiana un elemento también importante la relación entre liturgia y religiosidad popular quiere decir con todo lo que acabo de decir que la liturgia es fuente y vida de la vida espiritual del cristiano que no hay lugar para la religiosidad popular o para las devociones dentro de la vida del creyente hay algunos teólogos algunos liturgistas como radicales que hablan de la sola liturgia solo la liturgia tiene que alimentar la vida de los fieles no no es la posición del concilio por supuesto que no el concilio dice con toda claridad que la liturgia no agota la vida espiritual de los fieles es muy importante también saberlo la liturgia es fuente de la vida espiritual pero no la agota ¿por qué? porque nosotros encontramos también elementos fundamentales e importantísimos de nuestro propio crecimiento espiritual por ejemplo en la oración personal es esencial la oración personal el trato de intimidad con el Señor es un elemento fundamental de la espiritualidad cristiana ahora bien cuando nosotros por ejemplo leemos el texto del evangelio de cada día que hoy lo tenemos con gran facilidad y lo leemos en casa y lo rezamos y lo meditamos ciertamente que esa meditación tiene un grandísimo valor pero no olvidemos que esa meditación está profundamente conectada con la celebración litúrgica ¿por qué? porque yo quizá ese día no pueda asistir a la Eucaristía pero me puedo unir con mis hermanos cristianos al rezar y al leer en la intimidad de mi casa el texto del evangelio que se va a proclamar en la celebración de la Eucaristía por tanto la oración personal también puede ser un elemento de profunda comunión espiritual con los fieles que celebran la Eucaristía hay una conexión entre por tanto la contemplación de los textos de la palabra de Dios y la celebración litúrgica donde se proclaman de un modo especial porque se hace digamos una proclamación en la que Cristo mismo es quien habla a su pueblo además están las devociones el santo rosario el vía crucis las novenas todas y cada una de las devociones populares que existen en nuestras distintas comunidades cristianas pero hay que tener siempre un criterio un criterio pastoral clarísimo la religiosidad popular tiene que vincularse siempre a la celebración litúrgica para encontrar la plenitud de su sentido voy a ponerles un ejemplo muy sencillo yo recuerdo cuando era cura de uno de estos pueblos que ha comentado antes quien me ha presentado recuerdo un año en el que se celebraba la procesión del santo entierro una procesión que forma parte de la religiosidad popular y de forma parte de la digamos del viernes santo de las celebraciones del viernes santo el primer año que tuve que presidir esta procesión los que organizaban la procesión no habían participado en la celebración de los oficios del viernes santo por tanto había una desconexión entre esa procesión un acto de la religiosidad popular y la liturgia que se había celebrado pueden imaginar ustedes el ambiente que había en esa procesión una ausencia prácticamente total de recogimiento y un interés más por quedar bien ante las fotografías de los fotógrafos que realizaban que de hecho el propio misterio que se estaba celebrando el año siguiente porque los curas aprendemos la lección el año siguiente simplemente puse una pequeña condición a los chicos y chicas que eran los que se encargaban de organizar la procesión no tengo ningún inconveniente en asistir a la procesión y en que se realice ahora bien tenéis que venir a los oficios cambió radicalmente el ambiente ¿por qué? porque entendieron perfectamente que aquella imagen que estaban sacando en procesión era la imagen del mismo Cristo al que habían visto y oído en el relato de la pasión según San Juan dar la vida por ellos claro el ambiente era radicalmente distinto había un ambiente de mayor recogimiento incluso de mayor estupor ante aquello que estaban realizando que no era cualquier cosa sino prolongar en la devoción popular lo que se había celebrado en la liturgia y aquí un elemento importante de cara a lo que es la unión entre devociones populares o religiosidad popular y liturgia tiene que haber conexión entre los dos elementos porque si no la religiosidad popular acaba convirtiéndose en algo totalmente carente de sentido algo parecido nos puede pasar por ejemplo con algunos actos litúrgicos que también son importantes y que tenemos que cuidar por ejemplo se puede hacer la exposición del Santísimo Sacramento antes de la celebración de la Eucaristía claro sí ciertamente pero no es más lógico realizarla después ¿por qué? porque en el fondo la adoración eucarística no brota de la propia celebración de la Eucaristía no prolonga la adoración eucarística precisamente el misterio que hemos celebrado por eso tiene un sentido litúrgico mayor que la celebración de la Eucaristía vaya primero y a continuación celebremos ciertamente y expongamos el Santísimo Sacramento y tengamos un momento de oración personal o comunitaria ante Jesús sacramentado como una prolongación del misterio que hemos celebrado así también podemos encontrar sentido a muchísimas otras devociones o muchísimos otros momentos que hemos de intentar siempre conectar conectar con la celebración litúrgica seguro que todos ustedes tienen ejemplos en sus parroquias y en sus pueblos de esta preocupación y de esta como digo de esta realidad cuántas veces las devociones populares desconectadas de la liturgia pierden su sentido y en vez de alimentar la vida espiritual de los fieles lo que hace incluso es tener un efecto contraproducente es tarea de los pastores de la iglesia y también también de los laicos de los consejos pastorales y de la gente que está dentro de estos ambientes de la religiosidad popular el trabajar porque se desarrolle una conexión fructuosa entre los dos elementos les voy a poner otro ejemplo no diré de qué parroquia este es positivo en una parroquia como saben el viernes santo también se dice la rúbrica de la liturgia que la celebración de los oficios del viernes santo tiene que ser en torno a las tres de la tarde nosotros que somos un poco mediterráneos y nos da en torno de tres a cinco de la tarde más o menos hay algunas parroquias que tienden a retrasar un poco la celebración de la liturgia del viernes santo para que la liturgia le siga a continuación y de modo inmediato la procesión del santo entierro es una idea muy acertada es verdad que a lo mejor hemos de sacrificar un poco la temporalidad la verdad del tiempo absoluto pero nos permite esa unión entre los dos elementos religios de devoción popular y liturgia que enriquece mutuamente la celebración y sobre todo enriquece a los fieles que comprenden perfectamente el misterio que están celebrando un ejemplo por ejemplo no podemos estar celebrando la eucaristía y al mismo tiempo estar rezando el rosario por ejemplo ¿por qué? porque si hemos de participar activamente lo hemos de hacer por medio de los ritos y de las plegarias y por tanto los ritos y las plegarias tenemos que participar de ellos y no podemos estar haciendo otra cosa al mismo tiempo que se está celebrando la eucaristía bien una palabra más sobre la importancia de la liturgia de las horas dentro de la espiritualidad del cristiano ciertamente que uno de los grandes yo diría descubrimientos tampoco es un descubrimiento pero sí un elemento importante del concilio y de la intuición del Papa Pablo VI y de la reforma litúrgica fue el que la liturgia de las horas no fuera ya algo privado de los clérigos o de los religiosos o de las religiosas sino que todo el pueblo de Dios pudiera participar de la oración común de la iglesia es un elemento de vida espiritual importantísimo importantísimo y hemos de valorarlo y darle espacio en nuestras parroquias y comunidades porque precisamente es volver a esa espiritualidad originaria de los primeros siglos cuando los cristianos antes de ir a trabajar se reunían para orar en común en torno al obispo hoy se puede hacer en torno a la parroquia en torno a Jesús sacramentado en el sagrario si el sacerdote por sus ocupaciones no puede estar y se puede abrir el templo para rezar los laudes y se puede rezar las vísperas por las tardes en un momento determinado de oración y de plegaria es importante el valorar la liturgia de las horas como un elemento verdaderamente enriquecedor de la vida espiritual de una parroquia bien yo no quisiera hablar mucho más porque quiero también dejar espacio para que puedan preguntar para que puedan intervenir para que puedan opinar de lo que crean conveniente pero sí quisiera un poco resumir dar como una especie de clave o de punto final a esta intervención mía la liturgia es la fuente de la vida espiritual del cristiano y lo es porque en la liturgia celebramos el mismo misterio de Cristo y celebramos aquello en lo que estamos llamados a ser y convertirnos cada día por tanto en la liturgia nosotros encontramos el modelo de aquello que estamos llamados a ser en nuestra vida espiritual y la liturgia alimenta con el don del Espíritu Santo al Espíritu que habita en nosotros para que con nuestra propia existencia vayamos cristificándonos y así demos gloria a Dios y demos testimonio del Señor en el mundo gracias la universalidad de la liturgia que ha salido un poco del ámbito de las personas consagradas a toda la gente y eso tiene relación evidentemente con lo que dice la lumen gentium de la llamada la santidad universal de todos ciertamente podría ser un poco claro ciertamente que el capítulo creo que es el quinto de la lumen gentium sobre la llamada universal a la santidad es un elemento esencial para comprender la imagen de la iglesia que propone el concilio vaticano segundo es decir la llamada a la santidad no es algo que pertenezca a unos pocos miembros del pueblo de Dios porque si que había antes del concilio la idea que para ser santo había que tomar el hábito si no uno no podía ser santo como se podía ser santo en la vida matrimonial o en la vida ordinaria el concilio en este sentido descubre con toda claridad la raíz bautismal de la vida cristiana y evidentemente la raíz bautismal de la vida cristiana lleva coherentemente a que si todo bautizado está llamado a ser como Cristo todo bautizado está llamado a la santidad independientemente de su estado podríamos decir eclesial bien sea en la vida consagrada en la vida sacerdotal bien sea en la vida laical dentro del matrimonio en cualquiera de los múltiples estados de la vida de la iglesia ciertamente que claro la vocación universal a la santidad supone también una vocación universal a la participación en la liturgia porque la liturgia ya no debe enriquecer únicamente a unos cuantos sino que debe ser capaz de dar sentido y orientar la vida espiritual de todos los fieles en ese sentido claro el concilio todo el concilio está hecho de una manera unitaria aunque ciertamente hay una influencia muy grande de sacosantum concilium en lumengencium porque primero se aprobó el documento sobre la liturgia que estaba más maduro y después el documento sobre la iglesia y como digo esta esta necesidad de que todo el pueblo de Dios participe en la celebración litúrgica brota claramente de la vocación universal a la santidad y sobre todo de nuestra vocación bautismal todos hemos recibido el mismo bautismo que nos pone en la casilla de salida de nuestro camino de santidad y de nuestra vida espiritual que hemos de recorrer evidentemente ayudados y guiados por el ejemplo de Cristo por la palabra de Dios y por la gracia que se nos da en los sacramentos yo quería preguntar quería primero darle las gracias Edgar y comentar también lo que ha dicho sobre la exposición Jesús expuesto me parece que es un acto de adoración preciosa antes de la misa reconocer a Jesús expuesto en la Eucaristía pero después de la misa o no lo he entendido yo bien o me parece a mí si he ido ya a comulgar y lo tengo dentro para qué quiero tanta exposición lo que me pide el psiquismo o mi espíritu es recogimiento y acto de fe bien me pide más o es que lo he entendido yo mal no lo sé yo se lo puedo un poco volver a plantear ciertamente que nosotros en todas las parroquias tenemos la presencia de Jesús sacramentado en el sagrario y por tanto el sagrario es un elemento esencial de la vida espiritual de una parroquia es el corazón mismo de la parroquia la presencia de Cristo sacramentado y por tanto siempre tenemos la posibilidad de realizar nuestra oración a mí por ejemplo me gusta mucho en mi parroquia cuando antes de la celebración de la Eucaristía pues hay fieles que se acercan al sagrario y que están rezando un rato preparándose para vivir la celebración de la misa esto me parece un elemento muy importante pero ¿por qué digo que la exposición del santísimo sacramento creo yo tiene su lugar por ejemplo después de la celebración de la Eucaristía porque supone de algún modo prolongar aquello que hemos celebrado es verdad que hemos recibido la sagrada comunión claro ciertamente hemos comulgado hemos recibido si nuestra disposición ha sido la adecuada habremos recibido la gracia del Señor habremos recibido su cuerpo ciertamente pero nos viene bien después de la celebración eucarística el prolongar ese momento de adoración que quizá nos queda un poco abreviado en el momento de la consagración prolongarlo posteriormente después de la celebración de la misa no estoy diciendo que quien si se expone el santísimo antes se haga mal en absoluto digo eso por el amor de Dios quiero decir que tiene una cierta lógica por eso si van a la fiesta del corpus en el fondo la fiesta del corpus es eso cuando nosotros celebramos la eucaristía del corpus prolongamos la celebración de la eucaristía mediante la adoración ojo no privada pública de la eucaristía mediante una procesión por las calles de la ciudad o del pueblo es una prolongación de ese misterio del misterio de la eucaristía una prolongación de la presencia real viva y presente del Señor en medio de su pueblo por tanto en los dos casos no hay ningún problema tanto antes como después pero como digo prolongar el momento de la adoración eucarística después de la celebración de la eucaristía tiene pleno sentido por cuanto nos ayuda a de algún modo comprender o poder meditar el misterio que acabamos de celebrar porque hemos de reconocer que muchas veces en la celebración de la eucaristía pues vamos un poco como muy acelerados ¿no? y a veces nos viene bien tener ese momento de parar y decir bueno pues voy a repasar ante Jesús sacramentado precisamente ese momento de su entrega por mí precisamente ese momento en el que yo me he encontrado en la eucaristía más a gusto porque bueno pues porque el Señor me ha iluminado y he visto su presencia en mi vida o he visto ciertamente que Él se ha dado su vida por mí o he contemplado el misterio de la cruz ¿de acuerdo? creo que es un buen momento para prolongar esta adoración siempre siempre tenemos la posibilidad de tener o bien el sagrario o bien estas capillas que en algunos lugares ya hay de adoración eucarística perpetua que son verdaderamente un don para la Iglesia por cuanto nos permiten sobre todo nos permiten manifestar públicamente nuestra fe en que el cristiano está siempre acompañado por la presencia sacramental de Cristo en medio de su camino de la vida no sé si he respondido exactamente gracias sí siguiendo con con lo que acaba de decir yo quisiera clarificar o que clarificar es que no se oye desde aquí no oigo que la liturgia considero que está hecha o encaminada para adorar a Dios no para congratularnos nosotros mismos ni para que lo celebremos nosotros entonces quisiera añadir o que usted añadiese que efectivamente ya no en la exposición del Santísimo sino en la en la sagrada comunión en la misa en la celebración de la comunión resulta que casi lo que menos hacemos es adorar a Dios recibimos la comunión y casi enseguida inmediatamente nos vamos porque la misa se ha terminado sin dar tiempo ni espacio para estar un momento concentrados en la adoración a Dios eso es así o yo lo tengo si vamos a ver yo estoy convencido evidentemente que la la centralidad de la Eucaristía o sea el objeto de la Eucaristía evidentemente es ofrecer el culto a Dios por tanto tiene una dirección siempre vertical en el que nosotros ofrecemos a Cristo el culto pero por otra parte al mismo tiempo la Eucaristía santificación de los fieles hay un camino de ida y de vuelta y además de generación de comunión entre todos aquellos que participan de un mismo sacramento cierto que la vida espiritual de los fieles tiene que alimentarse en la Eucaristía y estoy plenamente de acuerdo en que después del momento de la comunión tiene que haber un momento de recogimiento para que la gente pueda rezar con tranquilidad lo que ocurre es que hay que valorar en cada momento o en cada circunstancia cuánto debe durar ese momento quizá el problema fundamental que tenemos en nuestras parroquias sea que normalmente abrimos y cerramos las iglesias únicamente para la celebración eucarística esto es algo que es así sucede de esa manera por ejemplo abrimos justo media hora antes de que empiece la Eucaristía y únicamente cuando acabamos de cerrar ya parece un poco que nos estén echando de la iglesia porque hay que cerrar porque ya se hace tarde porque ya vienen otras cosas o porque hemos de terminar el día y quizá sí que sería una buena idea el que después de la celebración eucarística no cerráramos inmediatamente el templo sino que pudiera quedar un tiempo para que la persona que lo desee pueda quedarse un rato más en oración en adoración incluso pueda ir al sagrario y pueda tener un momento también de prolongar ese momento de que ha recibido la comunión de dar gracias al Señor y de ofrecerle pues ese homenaje de amor y de afecto también es verdad que muchas veces tenemos como digo problemas de intendencia para tener abiertas las iglesias más tiempo del que nos gustaría quizá tendríamos que ser creativos para poder encontrar momentos en los que la parroquia el templo estuviera abierto más tiempo y se pudiera tener estos momentos de oración íntima y personal con el Señor sería una buena una buena solución en todo caso como digo depende de cada comunidad cristiana sí que es verdad que a veces la sensación y lo digo en todas las parroquias es decir cuando uno acaba la misa ya vámonos corriendo y quizá debiéramos dejar un tiempo para que la gente pudiera tener ese momento de recogimiento y de dar gracias sí aquí delante usted nos ha dicho que hay que pasar de lo exterior a lo interior yo esto lo veo muy claro en la eucaristía pero no lo veo tan claro en la liturgia de las horas porque hay salmos que no se pueden interiorizar y yo pregunto es que no sería más conveniente cambiar esos salmos sustituirlos por otros claro es que los salmos no son una oración personal es la oración oficial de la iglesia es decir cuando yo rezo un salmo y por ejemplo encuentro un salmo que pone oración de un pobre desamparado o oración de alguien que está gravemente enfermo yo me siento hombre yo estoy un poco refriado pero me siento sano porque en ese momento yo estoy poniendo voz a personas que tienen esa situación y que no están pudiendo rezar y soy yo quien pone voz a la oración de las personas que no pueden rezar ese es el valor que tienen los salmos dentro de la liturgia de las horas no solamente en que yo concuerde mi sentimiento interior lo que yo siento o como yo me encuentro mi estado anímico con el salmo que yo estoy proclamando sino que es más bien lo contrario es que el salmo que yo estoy proclamando afecte a mi estado anímico y me haga recordar por ejemplo a las personas que están enfermas o aquel que está sufriendo o por ejemplo yo puedo acabar de confesarme y de pronto tener que regresar esa misma tarde el salmo 50 que hemos acabado hemos proclamado al principio y yo no me siento en ese momento en esta situación por cuanto precisamente me encuentro en ese momento en gracia pero pongo mi voz y mi oración al servicio de tantas personas que no pueden orar y que están y se encuentran en esa situación hay un valor por tanto objetivo en la liturgia de las horas que hace que pueda vivir esa sintonía entre lo interior y lo exterior pero no porque mi estado de ánimo condicione el salmo sino porque el salmo precisamente lo que va a hacer es condicionar mi estado de ánimo ¿entiendes lo que quiero? lo que quiero decir del exterior al interior esa es la otra cosa es que bueno pues uno en un momento determinado en su oración personal puede decir pues yo hoy me siento en un momento de alabanza a Dios y coja una oración de alabanza un salmo de alabanza o un texto bíblico y yo lo pueda proclamar como mi modo propio de encontrarme delante del Señor pero la liturgia de las horas lo que hacemos es ponerle voz a toda la iglesia y dar voz especialmente también a los que no oran o nosotros oramos por ellos un poco el sentido bueno buenas tardes primero dar las gracias por la exposición que me ha parecido estupenda y me ha hecho trasladarme a mi comunidad parroquial en la que yo creo que en general falta formación litúrgica a la asamblea para poder llegar a estas cosas me he transportado hasta allá pero mi pregunta concreta era en las parroquias en todas yo creo que en todas existe el grupo de liturgia mi interrogante es porque formo parte del grupo de liturgia pero no sé por dónde seguir entonces ¿cuál es la función de un equipo de un grupo de liturgia en una comunidad cristiana? la función de un grupo de liturgia y se lo está diciendo alguien que pertenece al grupo de liturgia de su parroquia desde que tenía 13 años creo o sea que desde muy jovencito estábamos metidos ahí un grupo de chavales en el equipo de liturgia sobre todo es la animación litúrgica de la comunidad es decir no es sustituir a la comunidad en la celebración sino de alguna manera garantizar que todas las intervenciones que se deben realizar y toda podríamos decir la intendencia o la infraestructura de la propia celebración esté hecha para que todos podamos celebrar con tranquilidad esto es muy importante porque si yo que soy el que preside la celebración salgo al altar y no sé quién va a leer las lecturas no sé quién va a hacer las ofrendas no sé qué va a suceder al final esto a mí personalmente me impide celebrar correctamente celebrar además fructuosamente y además yo creo que mi propio estado de ánimo influye en los fieles y puede transmitirles incluso nerviosismo por tanto es importante que el equipo de liturgia tiene una función muy importante de preparar esa intendencia al mismo tiempo el equipo de liturgia tiene que animar la formación litúrgica de los fieles ¿cómo debe hacerse esa formación litúrgica? pues yo creo que hay dos caminos fundamentales hay un primer camino que es mediante las pequeñas municiones dentro de la celebración por ejemplo hay parroquias donde la gente no sabe comulgar bien pues no pasa nada que tres semanas tres domingos del año expliquemos a la gente cómo se comulga correctamente porque uno se da cuenta enseguida yo por ejemplo en mi parroquia no hay ningún problema la gente comulga correctamente pero hay otras donde yo he estado y la gente no comulga bien no saben bien comular con la mano cómo se hace no pasa nada explicarlo se puede hacer tres semanas y explicarlo no hay ningún problema se puede preparar de alguna manera con alguna pequeña munición que sitúe algún rito o algún elemento que vayamos a destacar en esa celebración o por ejemplo si hay una celebración por ejemplo de las confirmaciones pues que antes del rito de la confirmación hay una pequeña munición exponiendo a los fieles lo que se celebra ese es un camino otro camino es el de la formación litúrgica pura es decir preparar a los fieles para la celebración yo por ejemplo el año pasado tuve una experiencia que fue satisfactoria de cara a la semana santa por ejemplo la semana santa tiene dos elementos en las celebraciones que es el elemento ritual porque hay ritos que son distintos el jueves santo está en el lavatorio de los pies el viernes santo la celebración es completamente diversa a la del resto del año la vigilia pascual tiene un montón de signos de símbolos de elementos que son diferentes y luego están los textos de la palabra de dios claro cuando yo tengo que predicar ¿en qué me centro? no puedo explicarlo todo entonces ¿qué es lo que hicimos en mi parroquia el año pasado? cogimos el lunes santo e hicimos una charla una conferencia como una charla donde explicamos todos los ritos de la semana santa todo lo que íbamos a celebrar cada día el jueves el sentido de la celebración el sentido de cada rito el viernes el sentido de la estructura el sentido ritual de cada parte la vigilia pascual y luego en los sermones en las homilías me pude centrar mucho más en el misterio que se celebra y en los textos de la palabra de dios por cuanto ya no era necesario volver a explicar todos y cada uno de los ritos que se estaban celebrando puede ser perfectamente un elemento importante por ejemplo ahora iniciamos la cuaresma yo no sé si se han dado cuenta que la cuaresma los textos de la palabra de dios que se leen en cuaresma no son casuales siguen un programa y un programa muy concreto por ejemplo este año que es el año B el año que leemos a Marcos en los tres domingos de cuaresma tercero, cuarto y quinto vamos a leer tres textos que nos hablan de la pasión de Cristo es el tema de este año vamos a leer la purificación del templo destruir este templo y en tres días lo reconstruiré se refería al templo de su cuerpo vamos a leer el texto de la serpiente elevada en el desierto cuando el hijo del hombre sea elevado atraerá a todos así por tanto el texto que habla de la cruz y finalmente el grano de trigo que cae en tierra y muere hablando de la pasión y muerte de Cristo es el tema bueno pues no vendría mal a lo mejor quizá antes de iniciar la cuaresma pues tener una pequeña charla una pequeña introducción donde se presentara el tema de la cuaresma los textos que se van a proclamar porque vamos a leer en las primeras lecturas los momentos principales de la historia de la salvación por ejemplo leímos a Noé esta semana pasada esta semana vamos a leer el sacrificio de Isaac vamos a leer los momentos fundamentales de la historia de la salvación hay un programa de lecturas que nos ayudan a entrar en el misterio de la pascua también es conveniente que hubiera una formación previa no creo que no tenemos que tener miedo a tener ese tipo de opciones para eso yo les recomiendo encarecidamente una cosa que es un instrumento importantísimo que es el itinerario de evangelización porque precisamente en el itinerario lo que van a hacer los grupos y las personas que pertenecen al itinerario es precisamente hacerse esas preguntas que se hace usted ¿cómo podemos mejorar la formación litúrgica de los fieles? pensémoslo entre todos y propongámoslo a la parroquia y busquemos a las personas que nos pueden ayudar o el propio párroco u otras personas o religiosos que nos puedan ayudar precisamente en esta tarea de la formación de la formación litúrgica que es esencial es esencial hay un profundo desconocimiento de la liturgia porque ciertamente que se tradujo la liturgia de latina al castellano pero eso no significa que la gente entienda lo que significa cada uno de los ritos o cada uno de los momentos de la celebración litúrgica y esto es como digo es un elemento esencial porque nos ayuda a vivir mejor la celebración hay que buscar esos espacios de formación y proponerlos a la comunidad yo creo que nos cabe una más una pregunta sí claro no sé si es pregunta o porque era felicitarte por la unidad entre el entre el rito la celebración y la vida yo creo que en la cristifidel de Slaichi el papa dice que el problema fundamental de los cristianos es la unidad vivir en unidad y es donde te he visto dudar a ti pero como se hace esto yo estoy en una parroquia que es muy de piedad popular yo sé que hay comuniones pero pero una vez con una proporción muy diferente entre la comunión y las confesiones y esto tú has dicho esto es quien los pastores claro pues mira claro ciertamente que eso nos ocurre en todas las parroquias es decir damos muchísimas más comuniones que confesamos eso es evidente ciertamente hay un problema de comprensión de lo que es la eucaristía y sobre todo de algo que decía desde el concilio que es la disposición interior a la hora de afrontar la celebración eucarística es decir para recibir con fruto la celebración de la eucaristía uno debe estar en gracia por tanto uno debe haber recibido el sacramento de la penitencia lo que ocurre es que a veces en algunos momentos hemos insistido mucho 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 en el sacramento de la penitencia prácticamente vivíamos históricamente en un momento en el que casi cualquier cosa era pecado mortal entonces ya no se podía comulgar la comunión era muy escasa entonces el concilio yo creo que muy inteligentemente y los pastores después del concilio abrieron la posibilidad para que la gente recibiera la comunión de una manera mucho más abundante esto tiene la contrapartida de que a veces en el pueblo de Dios se olvida de que para recibir la sagrada comunión uno debe estar en gracia y que por tanto uno debe recibir el sacramento de la penitencia y como digo hay que insistir insistir pero esto es como todo es en el fondo un problema de falta de formación porque cuando falla la formación espiritual de una comunidad cristiana al final fallan ese tipo de cosas falla la conciencia de pecado falla por tanto la necesidad de reconciliarse con Dios cuántas veces los pastores confesamos y nadie tiene pecados y nadie es consciente realmente ellos solamente uno tiene pecado los niños cuando se confiesan eso sí en la primera comunión todos tienen pecados vienen y los dicen perfectamente los adultos ya lo vivimos de otra manera pero creo que es importante resaltar la importancia de asistir a la celebración litúrgica con la disposición adecuada y esto incluye ciertamente el recibir el sacramento de la penitencia convenientemente cuando sea conveniente y al menos también es verdad que hemos de garantizar que haya un servicio en todas las parroquias para poder recibir este sacramento que a veces no siempre está garantizado poner una serie de celebraciones anuales donde donde la gente pueda tener la celebración comunitaria de la penitencia con la absolución individual evidentemente con los otros sacerdotes de la zona se puede organizar para tener al menos unos cuantos momentos al año en el que se pueda producir este este momento yo creo que es es importante que que tengamos una buena disposición interior a la hora de celebrar la eucaristía y eso incluye necesariamente el sacramento de la penitencia bueno yo les agradezco la atención les agradezco espero que les haya servido yo simplemente les quiero recomendar un libro no recuerdo el autor no recuerdo el autor pero se titula vivir la misa vivir la misa las paulinas creo que lo tienen en cualquier librería lo envía si lo puede enviar la referencia por el autor porque el autor creo que es un belga que vive en Holanda o una cosa así y sobre todo esto es muy interesante porque explica toda la celebración de la misa pero después de cada una de las partes de la misa habla precisamente de la disposición interior precisamente de cómo se debe vivir interiormente ese momento de la eucaristía como veo que también hay algunos alumnos de mi clase del instituto de ciencias religiosas ahora nos vamos todos corriendo para continuar la clase que además nos toca explicar los salmos bueno pues dar las gracias a don Vicente y recordar las dos conferencias que quedan para el mes de abril 29 de abril y el 27 de mayo son dos conferencias diríamos de la espiritualidad hacia el mundo la primera es espiritualidad en las periferias acogida compromiso y acompañamiento que la dará el jesuita Darío Moyá y la espiritualidad y perfeccionamiento de la creación en todas sus dimensiones que la dará el hermanito Isaac de los hermanitos del Cordero bueno pues gracias que llegas tarde gracias